El ataque ocurrió sobre el kilómetro 7 y medio de la calle de Oro en Hilopango. El agente acompañado de una mujer se transportaba en un bus de la Ruta 29. Sujetos abordaron la unidad y en un hecho confuso lesionaron de gravedad al policía. Era un asalto, un asalto en la unidad de transporte. Eso es lo que se dio ahí y lastimosamente el compañero iba a bordo. El móvil podría ser un robo según la PNC, aclarando que no se trató de un ataque directo. En colonias aledañas se montó un operativo de búsqueda. Dando como resultado la retención de tres sujetos y la incautación de este microbus en un carwash sobre el puente Tixa, siempre en Hilopango. Eso fue ahí abajo de Tixa, entonces vienen ellos y suben a ese microbus, el del microbus les da transporte para acá y ahí se va. Y supuestamente se metieron ahí, unos se metieron ahí y otros agarraron para acá. No, esa es la información que se tiene. Supuestamente robar le quería al compañero que estaba lesionado. El agente estaba destacado en San Vicente y presenta al menos cuatro disparos, aunque se encuentra estable en un centro asistencial recibiendo atención. En lo que va del año, son 56 elementos de la corporación policial asesinados a manos de pandillas. Con imágenes ya de Alberto Cruz, este es un informe de Alejandra Canales.